El río Loncomilla es por lejos el mayor atractivo turístico de la comuna de San Javier, pero deja de serlo cuando sus riberas están compartidas en basurales. Esto llevó a que un vecino encabezara un movimiento que pretende lograr la limpieza de este espacio y recuperarlo para el uso público. Está muy sucio el río, pues esos lados de allá, está echando toda la cocina para acá. Sería bueno que hiciera una buena limpia aquí. Hay que hacer eso para poder limpiar, para invitar a toda la gente. Es bueno estar en un ambiente, quizá algún día, algún verano, una persona que resida acá en San Javier o en otro lugar, venir a almorzar acá, venir a pasar una tarde agradable, y en la basura, a nadie le agrada estar en la basura. Pedro Márquez simplemente se cansó de esperar que alguien hiciera algo y tomó la iniciativa. No es candidato a nada, es solo que al ver que en Talca y Maule ya hay más ciudadanos que optaron por la acción más que la crítica, optó por invitar a esta campaña de limpieza. La idea es, de alguna u otra forma, unir a todos los sanjavierinos y hacer una especie de barrio del borde del río, que es como lo que más se usa. Recolectar todo lo que son las botellas plásticas, las botellas de cerveza, todo lo que se pueda reciclar, las botellas de vidrio, en lo posible, si alguien puede llevar su bolsa de basura. Pedro no es una persona con dinero o influencias, es solo un vecino que quiere a su río como lo era antaño. Es por eso que también es necesario contar con bolsas para recibir la basura, y en donde TV Cable en Loncovilla es el punto de acopio de estos elementos que esperamos sean donados. Esto se va a hacer el día 7 de octubre, el día domingo 7 de octubre, a las 12 del día. En lo posible, la mayor cantidad de gente, la mayor cantidad de jóvenes, niños, todos están invitados, todos se tienen que sumar y se pueden sumar a esta iniciativa de limpieza de nuestro río Loncomilla, que es un lugar de esparcimiento que a todos nos sirve. Y todos los que quieran sumarse se está compartiendo en las redes sociales, se está compartiendo en las páginas de San Javier, y toda esta semana, hasta el 7 de octubre, se va a estar haciendo difusión de la actividad. A través de su página en redes sociales, facebook.com.pedro.márquezmunoz y su teléfono, el más 56 9 53 53 88 98, se están realizando las coordinaciones para esta jornada, a la que comienza a sumarse parte del Consejo Municipal. Entonces, esta iniciativa de Pedro nos permite movilizarnos, apoyar y comenzar esta gran operación de limpieza y de recuperación del río histórico de la comuna de San Javier, que es el gran río Loncomilla. Las botellas plásticas y de vidrio las vamos a llevar a un punto de reciclaje, lo de lata también se lo va a llevar alguien que lo va a compactar, y el resto vamos a tratar de conseguirnos un contenedor para poder, ya sea basura orgánica o bolsas plásticas, poder también ir deshaciéndonos de eso, de la manera que corresponde a vertederos autorizados. Iniciativa de recuperación del río, que nace del deseo de un vecino, a la que ya se sumen más personas. Encuentro que es perfecto, una buena iniciativa, de parte de una persona que no es autoridad, que no lo hace para ganar votos, como lo piensa mucho la gente. Me parece fantástico, yo creo que en realidad no estaba enterado de esto, ahora me sumo a no botar basura y ayudar a aportar a limpiar. 7 de octubre, jornada de limpieza del río Loncomilla, una iniciativa de un vecino a la que más personas comienzan a sumarse y donde usted es factor principal, ya sea como voluntario ese día o donando bolsas y sacos para recolectar la basura. 7 de octubre, jornada de limpieza del río Loncomilla,